Los adultos mayores pueden tener acceso a todos los deportivos de las alcaldías de forma gratuita. Todos, todos tienen que poder tener, deben de poder entrar a estos espacios sin tener que pagar una cuota. Y eso lo platiqué con Marlon Ábalos, el cual le fue a empezar a dar a todos los adultos mayores, a todos los adultos mayores, una tarjeta especial para que puedan entrar a nadar, a hacer aerobics, a hacer yoga, los deportes que se tengan en nuestros ocho deportivos. Así que todo aquel adulto mayor que quiera ingresar a los deportivos de forma gratuita, tienen que acudir con Marlon Ábalos. Y él les va a dar esa tarjeta para que ya no paguen un solo peso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!